condiciones de vida, es decir, cómo se empezó, hacia qué cosas se empezó peleando en los inicios de los movimientos vecinales y un poco retomamos con esto que estábamos hablando ahora, hacia dónde tenemos que ir ahora y la importancia que tienen las asociaciones vecinales ahora mismo. Pero vamos a empezar por esa lucha, Prisciliano empezamos contigo y empezamos con por qué se batallaba entonces, qué cosas fueron las que se hicieron salir al movimiento vecinal de la calle y que se fueron consiguiendo. Había tres cosas importantísimas, primero la vivienda, la situación que se vivía, perdón Sí, en primer lugar era la vivienda, vivía en una situación de chabolas, de barro, de falta de colegio, de falta de equipamiento sanitario, de falta de administraciones que respondieran ante eso, es decir, las juntas municipales estaban en el centro de Madrid, por ejemplo, Viñabella y Bocerre estaban en Cascorro, Moratará y Cabral estaban en el Paso del Prato, Latina, Carabancher, si no recuerdo, no estaban en, en las plazas mayores, es decir, que no había administraciones que nos pudieran atender las reivindicaciones, como había que primero romper con todo eso y primero conseguir que se pudiera acceder a esos barros, se pudiera acceder a, sobre todo, principalmente, la educación, la vivienda de la educación, porque claro, en aquellos años, la familia era de tres o cuatro como mínimo, no como ahora, y de cinco, por lo tanto, era una necesidad y había que luchar sí o sí, hasta la gente más cobarde se lanzaba a luchar, por lo tanto, de mitigaciones importantes, y que se han plasmado, y que no después han tenido, por supuesto, sus cosas positivas, y digamos a nivel solidario, las negativas normales que yo planteaba antes, pero había que luchar por la vivienda, había que luchar por la educación y había que luchar por la sanidad, un ambulatorio en los casistas no existía, no digo en los casistas porque es el que sigo, me tiré diez años viviendo un barrio chavalista y lo conozco, pero podía ocurrir en el fondo de Teorrimondo o en otro sitio chavalista, por lo tanto, había que luchar por la subvenvencia, y en eso, la gente que vivimos de fuera, de Extremadura, de Andalucía, de Castilla, de La Mancha, principalmente, le dimos un reincluso a este movimiento, y por eso, hoy no estamos como estábamos, tenemos otras situaciones, nos hemos dejado de engañar a veces, pero bueno, aquí estamos para mirar, para aprender, de lo que le debemos escuchar, pero también para aprender por lo que se ha hecho, por lo que se ha conseguido, yo siempre he defendido lo común, lo de todos, nadie podría decir que ha ido a un ayuntamiento, a un consejero a pedirle nada para mí, nadie, ni ningún dirigente vecinal, era para el barrio, era para resolver problemas, y por lo tanto, eso es lo que nos da todavía fuerza, los viejos dependiendo hoy, las pensiones, el derecho a hacer una pensión digna, nos da fuerza a seguir peleando, y el día 15 de abril, estaremos a un ayuntamiento de los pueblos peleando, precisamente, por la fría, yo ahí estoy luchando todavía, todavía tengo ganas de hacerlo, y además, necesidad y obligación, me creo, en luchar todavía, no ya por mí, sino por mis nietos. A ver... Él lo ha dicho, ¿no? Como esas luchas, Luis, y también un poco por introducir también algo más, que decía cuando iba al concejal a pelear por lo de todo el mundo, como eran también esas luchas en la calle y en las instituciones. Sí, sí, el... Las reivindicaciones de aquí dos años pasaban por las necesidades básicas de una vida digna, de las personas que estábamos en esos barrios, ¿no? Donde llegamos, aún viviendo en piso, como cuando yo llegué a Sandy y a Hogares en Vallecas, eran descampados, o sea, eran dos calles o cuatro calles, de pisos de cuatro plantas, pero la calle sin asfaltadas, sin luces... Yo recuerdo estar con veintidós años, con veinte años viviendo en Barcelona, y leer en la prensa que había ido Franco a inaugurar la luz de Sandy, de mi barrio. Era arcaico aquello, era una realidad que sobrepasaba. Es verdad que todo eso se consiguió dar la vuelta, pero no teníamos nada, es decir, no teníamos ni colegios. O sea, la clase pobre, emigrante, que no tenía dinero, nuestros padres tenían que pagar para que estudiase morado. Y tenían que pagar a un señor privado en un pisito, que hasta era facha del mar, que no era ángel ni gente de tu cuerda, ¿no? El concepto de la enseñanza que te forraba, ¿no? Era toda sola. Entonces, sobre todo, a partir de esas necesidades básicas, las luchas y las conquistas del movimiento vecinal en los barrios hacen que se transforme todo, nuestra vida y nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de querer, nuestra manera de relacionarnos con nuestras familias, con nuestros padres. Es decir, yo les cambié la mentalidad a mis padres y a mis hermanos mayores con 16 y 17 años. Les cambié su manera de ser, su manera de pensar. Primero porque los padres eran adolescentes en la guerra civil y tenían el miedo inoculado, la sangre, el miedo y el silencio era el pan con el que comíamos todos los días en la mesa. No se hablaba, no se comunicaba, no nos decíamos nada. Éramos personas desconocidas en el fondo. Entonces, hasta ahí, en esa transformación de la persona, que es donde yo incido, porque es mi propia experiencia. Luego lo demás viene, pero tuvimos primero que cambiarnos a nosotros y cambiar a los de nuestro alrededor. Ilusionarlos y entusiasmarlos y traerlos para ese pequeño colectivo que empezaba a rebelarse y a luchar. Y aquello se fue agrandando, de verdad. Y aquello es como cuando tiras la piedra en el agua, aquellas ondas iban haciendo más grandes. Y llegó un momento en que fuimos desde el orgullo de ser pobres campesinos de barrio y ojo, pero éramos grandes. Nos sentimos grandes, nos sentimos realizados. Si las utopías y los sueños no se consiguen porque no los hemos conseguido ni las revoluciones, por lo menos hemos vivido más de una década de nuestra vida. Mi generación ha tenido la suerte, algunos de nosotros, de vivir ese camino hacia las utopías y de compartir y de socializar y de intentar que todos seamos iguales y que todos tengamos lo mismo. Fueron unos años bonitos, más allá de lo duro y de la lucha y de la represión y de la dictadura, a nivel humano, a nivel de la experiencia vital del hombre y de la mujer como seres humanos. Yo creo que ha sido posiblemente con la República, antes de la llegada de la República y en aquellos años, es decir, posiblemente ha sido una de las historias más bonitas colectivas de este país. O sea, ¿qué teníamos que cambiar? ¿Qué teníamos que luchar? Lo primero, hasta por aprender a leer. O sea, nuestros padres eran analfabetos, muchos de nuestros padres no habían ido a la escuela, la mayoría. Y en esos barrios, por la noche, se fue creando escuelas, no escuelas oficiales, sino grupos de señores y personas que se juntaban y donde aprendían y se superaban. ¿Sabes? Y entonces, yo creo que lo maravilloso de eso, más allá de todo lo que es la conquista, sino que logramos materialmente de transformar, es la transformación del ser humano y de las personas. Y para mí eso es lo que hace. Me gustaría ahora que Silvia nos hablase un poco, porque sé que ha estudiado mucho también del papel de las mujeres, que es fundamentalmente que normalmente se habla casi siempre de la historia en masculino, y me gustaría saber un poco qué papel han tenido las mujeres en todo este asociacionismo y en toda esa batalla, Silvia, que queremos escuchar. La historia también, no sé si ahora... Yo creo que puede contar mucho más Pris que en realidad, que de hecho ha hablado de las mujeres que se ponían en la línea. Yo creo que lo único que sé es lo que voy aprendiendo también de la gente de la generación que más tiempo lleva, que fueron las que estuvieron allí desde el primer momento, que en los barrios, como decía mi compañero Galán también, muchos obreros se sindicaban y se organizaban en las fábricas, y que en los barrios se organizaban las mujeres y se organizaba la gente, que igual no tenía tantas facilidades para hacerlo en la industria, y quizá no ocuparan puestos de representación política, pues yo que sé, nuestras compañeras también a veces decían, es que no me apetecía, o no, yo no sabía expresarme como lo hacían otros. Y yo creo que también es el momento de reconocer todo el trabajo que hicieron y que hacen, porque si los locales muchas veces se abren y se conoce la vida en el barrio, es porque las mujeres están completamente pegadas a la realidad cotidiana de los barrios. O sea, que la capacidad que tiene una asociación para saber lo que pasa en el barrio, como si fuera con la vieja Luis y yo, que lo sabemos todos, es porque tenemos una capacidad de llegar a todas las casas y a toda la información que hay en el barrio, porque las mujeres cuidan, van al médico, van a comprar, y ese papel, que no es el que tiene que estar reservado para la mujer, pero que sí que hay que reconocer el valor que tiene, pues yo creo que es muy importante. Y que ahora es el momento también de que haya mujeres que no solamente estén en ese segundo plano, sino que estén en un primer plano, que vayan a reuniones políticas, que planteen en primera persona las reivindicaciones. Y cada vez más mujeres asumimos esos papeles, que a veces cuesta, ¿no? Porque siempre parece que tienes que demostrar más que vayas. Y es una mochila que yo creo que nos tenemos que ir quitando, pero que estamos en el camino. Vamos, que este 8 de marzo ya demostramos que estamos aquí y que no solamente vamos a estar al lado, sino que a veces vamos a estar delante. O sea, que no hay las cosas. Pues la verdad es que cuando pasó el 8 de marzo, en el programa en el que yo estoy, llamamos a Enrique para hablar un poco de las reflexiones que había hecho como hombre tras el 8 de marzo. Y una de las preguntas también que le hacíamos y que nos hacíamos es que también es necesario que en la FRA haya una presidenta en algún momento. No es por quitar a Enrique ahora mismo, ¿eh? Pero que, bueno, que está bien que empiece a haber mujeres, eso, delante también, como...